Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y diputados de la décimo séptima legislatura, de quienes hoy nos acompañan en esta sesión en el recinto y a nombre del grupo parlamentario del que formo parte de Morena. Ahora, ¿sabían ustedes que de manera consecutiva Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional como el estado con la mayor tasa de casos de nuevos diagnósticos de VIH y que al cierre del 2022 no fuimos la excepción, ocupamos nuevamente el primer lugar con una tasa de 44 nuevos casos por cada 100 mil habitantes, duplicando de manera muy distante el segundo lugar que es Campeche y Yucatán, con una tasa de 20 casos por cada 100 mil habitantes. Como verán, es una problemática peninsular, pero que definitivamente está instalada en nuestro estado. Con estas cifras, la educación integral de la sexualidad resulta ser el vehículo más seguro para prevenir el catastrófico escenario que nos depara el futuro, ligado a una alta mortalidad por una enfermedad de transmisión sexual perfectamente evitable en las siguientes generaciones. Debemos asegurarnos que ningún niño, niña, adolescente y joven, por carecer de una sólida información preventiva, sufra un contacto, un contagio que derive en una lamentable enfermedad, no sólo cara en términos económicos, sino que sigue siendo estigmatizante en términos sociales. Educar de manera integral es prevenir la desinformación. Desde la escuela se ayuda a combatir la información confusa y contradictoria sobre la sexualidad que muchas veces recibe nuestra niñez y adolescencia, desde redes sociales, desde grupos de pares o incluso padres y madres mal informados. Esta iniciativa incide en que los planes y programas de estudio estatal integren educación sexual desde edades tempranas, conforme a la edad de las y los educandos, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, cognoscitivo, a su madurez y capacidad de entendimiento, conforme a estándares ya establecidos y que responden a la reforma nacional educativa impulsada por nuestro presidente desde el año 2019. ¿Cuántas de nosotras y nosotros que caminamos los distritos no quedamos perplejas con la situación de embarazo en niñas y adolescentes? Según el INEGI en Quintana Roo, al 2022 se registraron 2 mil 852 nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años, mientras que en las menores de 15 años se registraron 87 nacimientos. Esto implica que el 13.6 por ciento de nacimientos que hay en el estado son producto de embarazos en adolescentes y menores de edad, es justo esta problemática una de las razones que obligan a la iniciativa de prevenir con educación. No podemos dejar solas a miles de adolescentes de nuestro estado, pues un embarazo a temprana edad afecta no sólo a la salud de quien vive este proceso, sino también afecta su permanencia en la escuela, precariza su situación económica y la de sus hijos e hijas. Muchas veces las empuja a uniones no planeadas o deseadas, exponiéndolas a la violencia, así como a otras consecuencias en otros ámbitos de su vida sociales y cotidianas. ¿Cuántos de nosotros y nosotras de manera directa o en nuestras oficinas de enlace o a través de acercamientos con la ciudadanía nos enteramos de lamentables casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes? Si bien es difícil conocer unas cifras exactas de los casos de abusos sexuales en contra de los menores, ya que no siempre es detectado o denunciado por padres, familiares o tutores. Sin embargo, hoy sabemos, según fuentes de la Secretaría del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional por tasa de mujeres menores de edad y víctima de corrupción de menores, la cual es de 9.2 por cada 100 mil mujeres, es decir, más del triple de la media nacional. Asimismo, ocupa el segundo lugar nacional en tasa de mujeres víctimas de trata de personas, personas, la cual es de 2 por cada 100 mil mujeres, superando en niñas del doble a la media nacional y primer lugar nacional en tasa de violación por cada 100 mil mujeres. Y en llamadas de emergencia por violación, este panorama nos indica que estamos llegando tarde para implementar de manera asertiva la educación sexual integral, que impide no sólo a más niñas, niños y adolescentes contar con herramientas para protegerse de ser víctimas de tan deleznables violencias, sino también que incida en impedir la reproducción de potenciales generadores de violencia, muchas veces construidos desde temprana edad. Finalmente, otra de las razones que impulsa esta iniciativa que encabeza el grupo parlamentario de Morena, incide en el combate de la discriminación por razón de género, identidad u orientación sexual, en particular por ser un tema a un tabú para abordar para muchas personas. Desde nuestra visión adultocéntrica, es posible creer que los educandos no tienen edad para comprender, que podrían confundirse, que son inapropiados o simplemente no saben de qué forma explicarles. Sin embargo, no debemos subestimar la capacidad de entendimiento, de aceptación y comprensión, ya que hablar sobre la sexualidad desde temprana edad enriquece su conocimiento, tanto para ejercer libremente su sexualidad como para defender sus derechos y en general para tener una vida plena. Prevenir la discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual contribuye a reducir el acoso escolar que muchas veces experimentan niñas, niños y adolescentes. Por la manera en que asumen, expresan o viven cualquier condición de género o por tener padres transgénero, gay, lesbianas o cualquier representación de la diversidad sexual que los expone a manifestaciones de rechazo, de burla, de insultos, de hostigamiento, entre muchas otras violencias. Tenemos que asegurarnos de que la principal y más confiable fuente de información sobre la sexualidad para niñas, niños y adolescentes sea la escuela, porque lo que sí es seguro es que hoy prevalece la desinformación y la tergiversación de conceptos en redes, videojuegos, letras musicales o series de televisión. La educación sexual integral a la que México se ha suscrito en tratados internacionales, además de ser un derecho, es una herramienta que influye en la salud, en el bienestar, en la dignidad, en los proyectos de vida, así como en la vida social de toda persona desde temprana edad. En ese sentido, la educación sexual integral debe basarse en los derechos humanos, la igualdad de género, la orientación sexual y la inclusión, la prevención de embarazos en la adolescencia, la reproducción humana, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como de más temas que contribuyan a garantizar y fomentar en los educandos el ejercicio y la expresión de una vida sexual saludable, responsable y plena. Con esta iniciativa que presenta esta noche el Grupo Parlamentario de Morena, saldamos una deuda pendiente con nuestra niñez y adolescencia, alejamos los prejuicios infundados y anteponemos los derechos humanos, así como el conocimiento científico. En esta legislatura, luchamos por mayores y mejores oportunidades para vivir en un mundo más seguro y pacífico para las próximas generaciones. Desde Morena, queremos que sus hijos, los míos, los de todas, los de todos, aquellos que nos ven y nos escuchan, vivan libres de discriminación y de violencia, libres de embarazos a temprana edad o de enfermedades que trunquen sus proyectos de vida. Queremos seguridad, paz y libertad en un marco respetuoso de todos los derechos humanos para todas y para todos. Muchas gracias.